Estoy grabando ahí Y mire la otra ya sumada Váete, va de rama Váete, va de rama Váete, viní, me llego yo, viní Está el video Bueno, a ver, ponete acá No sé que no tenga miedo No sé que está más para acá Más acá Más acá Si me mira es cosa mala Ahí te sacan las fotos No está mirando No tengas miedo, no pasa nada De atrás, Yamita Vení a milanos A milanos, vení Cora, cora